Quick Informatica presenta la familia de switches Tricom Baselan Plus en sus modelos 2916 SFP Plus, 2924 SFP Plus y 2948 SFP Plus. Estos switches racheables cuentan con 16, 24 y 48 puertos de 10, 100 o 1000 Mbps. Segundo, cuentan además con 4 slots SFP que dan la opción de colocar módulos para fibra óptica en caso de necesitarlo. Poseen puerto de consola y lecho indicadores de estado. Aquí podemos ver la sencilla interfaz web de configuración del equipo. En la pantalla inicial podemos ver el estado general del equipo y de cada puerto en particular. En el panel izquierdo tenemos acceso a las distintas áreas de administración, mientras que dentro de cada área podemos encontrar en la parte superior distintas solapas. Dentro de la opción de administración encontramos diversas opciones del sistema como backup, reset, actualización de firmware y log de eventos. Aquí vemos la opción de dispositivo donde tenemos opciones como la de VLAN. Este equipo puede realizar hasta 256 VLANs para segmentar la red y aumentar la seguridad. Además, maneja el protocolo Spanning Tree que nos aumenta la performance y velocidad de la red, manejando los buques de la misma. Podemos crear ACLS o listas de acceso para añadir mayor seguridad a la red. Este equipo también posee hasta 4 colas de calidad de servicio divididas en varias clases, para priorizar tráfico crítico en la red como pueden ser sistemas de telefonía de voz sobre IP o determinadas aplicaciones, al igual que limitar el ancho de banda por puerto. En las opciones de puerto hallaremos una característica esencial en lo que respecta a la performance, Link Aggregation. A través de este podemos crear enlaces de más de dos puertos entre equipos para aumentar la velocidad entre dispositivos que necesiten mayor rapidez de acceso. Dentro de seguridad vemos el protocolo Standard 802.1X para autenticación de usuarios, además de la posibilidad de utilizar un servidor de Radius para validar las credenciales de la red. Por último, encontramos las opciones de monitoreo para poder analizar qué es lo que pasa por nuestra red, y hacer un debug en caso de tener inconvenientes, por ejemplo, utilizando la opción de Port Mirroring. ¡Suscríbete al canal!